Vale, el del Pedrolo. ¿Te hace algo? Espérate, que se cierre. ¿Te hace algo más? ¿Te mata? No sé, te puse la música clásica. Tú, espera. Es una piedra con ojos. Dale tiempo. Es un pedrojo. Parece que estoy escuchando. Que por lo que sea, esta prueba no me la cuenta. Pues a mí sí me contaba. Ah, pues guay. Pues a mí no. A mí me está contando todo. Parece que tengo una visión que tengo que romper ese SCP, pero no sé cómo hacerlo. Eh... Está ahí. Vale, a ver cómo se explica. No. Ha sido un placer verle, señor. No... Ya está. Ya... Cómo decirte... No, esto ya... Bueno. Ya, ya. Calle, déjalo. No. Tenéis un ordenador aquí, lo sabéis, ¿no? Sí, lo sé. Eh... Claro. Hay ordenadores funcionales. Que básicamente es lo que tenéis que hacer para el tema de las pruebas. No sé si... No, no dejo hacer nada. Vale, es que... Cuando los picanos se pierdan alarmas. ¿Te ha contado? Eh... no. No. ¡Corre! Corre antes de que el espíritu te pille. Ciérrate, ciérrate, ciérrate. Uf. Puta madre. Uy. Pues nada, vamos a los siguientes. A ver. Aquí hay uno. Ah, vale. Este no. Este no. Este no. Que es el de la sala. Esa rara. De este es mejor pasar. Lo he aprendido. Vale. Yuri. ¿Por qué estáis volviendo donde necesitamos tres personas? Puta madre. Pop. El perro llamado amoroso cuando ve un niño. Sí. Eh... por ahí. ¿Por qué el sujeto de pruebas tiene una tarjeta? Jajaja. No, pero no. Se lo pregunto. No tengo... No tengo ni una tarjeta. Ah, bueno. Vale. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Ah, pues no puedo. Todo lo he hecho de cabezazos. Pues... One Life. A ver si... A ver si podemos ir por aquí. Vamos. Al sector seguro. Venga, va. 77. Va a ver usted cosas que... Horribles del universo. Va a conocer a Pepe. Entre. Pues no está. Entra hasta... Ah, Pepe no está. Pepe. Podemos entrar. Pues vamos con... Pues vamos con Manolo. Que Manolo sí que está. Hola Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es por el otro lado. Ah, esos son los Manolos. Qué monos, ¿no? Es... Eh... Ah, bueno, sí. Eh... Este... Os... Os explico. Bueno, también podéis entrar, sin más. Que aquí no pone que se va a ver. Tenga... Tenga cuidado. Leerá... Todo. Todo lo que estoy hablando ahora mismo estará ahí. Literalmente. Porque... Básicamente... No sé si lo sabéis. Pero en ese libro se cuenta ni el futuro ni el pasado. Sino el presente. ¿Qué tal? ¿Ocurre algo? No. Es... Lo que le estoy diciendo. Es el pasado y el futuro y el presente. Eh... Nada de eso. Es simplemente... ¿Eh? Sal, sal. Es que a mí me va contando. A mí me ha contado. Esta me ha contado. Jajaja. Bueno, pues... Pues nada. El escuro... Oye, ¿quién se está...? ¿Quién se encuentra mal? Eh... Eh... Que me lo diga, eh... Que entonces, eh... Que... Debes quedarte en la silla 10 segundos, ¿vale? Siéntate. 10 segundos. Bueno, este está en seguros, ¿no? Supuestamente. Yo que tú mejor no me quedaré adentro. 10 segundos. Para mí que haya emplazado 10 segundos. No. Que no abras la puerta, joder. Estoy aquí. No se preocupe. ¿Qué debería pasar? No sé. No ha pasado absolutamente nada, pero he contado la prueba. O sea, que va... 77. No sabe sentarse. Me siento yo. No me deja sentarme. Eh... A cambio. A cambio. Ah, pues vale. Ah, ese es de pelasilla. Bueno. Claro. Claro. Eh... Tiene sentido. El que se está poniendo en la mente soy yo, eh. Eh... Eh... Creo que usted lo... Creo que lo que necesita es un abrazo. Dele un abrazo. Se sentirá mejor. ¿Qué pasa? El Manolo... Lo no abre. ¿Qué pasa, Manolo? Coño, es verdad... Eh... Manolo... Anda, vámonos. Tengo que hacerle otras pruebas. Dígame. ¡Manolo! ¡Eh! Eh... Bueno, pues... Nos quedaremos con Manolos. ¡Manolos! ¡Venid! No te me cae. ¡Venga! ¡Ahí está, Manolo! Al otro mejor no. No le apoyas. Nunca me cayó bien el otro. ¿Por qué? Por rojo. No, de hecho, por eso me cae bien. Pero... Vamos a dar la vuelta atrás. Vamos a dar la vuelta, tío. Claro. ¡Vamos, Manolo! Es nuestro nuevo compañero. Es el recluta. Coño, hola, Pepe. ¿Cómo ha venido? Vamos, Manolo y Pepe. ¿Podemos abrirlo ya? No. ¡Joder! Sí, anda. Precioso. Escúchame. ¿Y qué pasa si hago esto? Sí. Habría que llevarlos a sus besos, ¿no? No. ¿Acaso? No. Para ti también. Oye, ¿por qué se ha abierto esto? Ah, mira. ¿Qué más es SCP? ¿Por el de los dos? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Escúchame. ¿Cómo puedo elegir tal que a lo mejor me puedo meter como el 05? Eh, comprándolo. ¿Cómo que comprándolo? Sí. El 05 es el general, literalmente. Por eso. Pues lo he comprado. Eh, le tienes que agarrar las tres rayitas en todo caso. Es que claro, ¿ves? Por aquí podemos pasar. Pero vaya... Nosotros vamos a llevaros a vuestros horitas. Ah, pues... Ya. Encima, barato no es. Ya, claro. Esperaba. Eh... ¡Soldado caído, repito! ¡Soldado caído! Es... Ah, hola. ¿Por qué estamos yendo a... 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 a mi despacho? No, pensé que aquí podría haber alguna salida. 77, ¿por qué miras tan detenidamente...? ¿Por qué me muero de amor? El casillero, eh? 77. ¿Algo que esconder en esos bolsillos? 77. ¿Algo que contarlo, 77? 77. Oye, yo... Yo me he perdido. 77. ¿Dónde estáis? 77. Me cae... 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 No sé dónde coño está eso. Yo estoy perdida. Y sí, sí... Sí que he visto lo de amnesia. ¿Y si os ponéis? Y si os ponéis los tres... O sea, Lobo y esta mujer de... De estos, de... De siete... De clase de... Y entramos a la que necesitamos tres. No, aquí no. Por aquí no entro. No, no. Porque tenemos que hacer pruebas. Que da igual. Da igual. Ir pensando en qué hacer, anda, chicos. 77. Lléveme. Ir pensando... Ir pensando en qué jugar. 77. Me deja probar a ver si la M16... Funciona... Es más fuerte... Que la M4. Un momento. A ver. Vamos a hacer la pregunta mejor. Lobo. ¿Qué quieres jugar? ¿Yo? Sí. Estoy siguiendo a 77. ¿77? 77 ha muerto. No hay 77. 77. Está escapando, ¿verdad? No, no, no. Me estoy limpiando. Esta es la hucha. 77. 77. ¿Ves? Aquí no hay forma de escapar. Qué gente. Va a salir el tío por la corta. Es que me encanta yo. 77. Usted no querrá escapar, ¿verdad? ¿Es 77? ¿Es 77? Voy a mi celda. Es que me apetece saber si este arma hace más daño o no. No te voy a cañar. No veo. Te puedo matar. Disparándote al pecho. Disparándote al pecho. No a la cara. Al pecho. Pues no. No es mejor, la verdad. Ha hecho... Yo creo que ha hecho lo mismo, de hecho. No jodas. ¿Esto qué es? XM... ¿Esto qué es? Sabes lo peor, que yo no puedo salir así como si nada. ¿Ah, no? Porque como tal no hay sitio para salir. Ah, bueno, claro. Porque no hay... Lo del carro, ¿no? Tú no tienes... Ya tienes médico, me la he cargado. Bueno, a veces pasan cosas. No, me han matado. Bueno... No estudiaste lo suficiente en medicina. Jajaja. 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 No sabía que en medicina te enseñaban como esquivar balas. Jajaja. 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 Hombre, a ver... ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Jajaja. Eso se da en el tercer año Ah, no, yo estoy en el tercer año Me puse malita, entonces no Me pillo el COVID Bueno, es el claro ejemplo de haber estudiado entonces Eso me lo pido Ha sido que yo iba a pedir un helado ¿Qué? Que se te embaga que no puedo ir Al supermercado al lado Sino que quedo helado por el lobo Que pereza ¿Qué cuento yo? Que busco cualquier excusa para salir a la calle O sea, yo he llegado a salir Fuera, coña Es que, no Te explico también mi motivo Tengo un motivo Y es que Mi helado favorito No está en el supermercado al lado de mi casa No me esperaba esto de ti Mira que está en el ente Si es que no puede ser Ya, ya No está como lo de antes ¿Dónde está entonces? Eh... Está... Está en el día Y pues no Una vaina loca Que me lleva a la gloria Soy un pollo Kiki ¿Entonces los congelados no se han quedado? ¡Hola, Pepe! Es que lo tengo... El motivo para salir siempre fue, quiero ir al parque. De hecho, ¿sabes de lo que me ha dado ganas? De comerme un helado. ¿Sabéis? ¿Pero qué? Pues esto es la culpa a ella, no a mí. ¿Sabéis lo peor? ¿Sabéis lo peor? No. Mi helado favorito... Ya sé cuál es porque me lo pusiste ahí. No, de hecho, tengo otro que se me olvidó poner. A ver. Que es el de plátano con nueces y platanitos de pocholate. Es de una marca en específico. Y... Es como si fuera mi droga. O sea, tú a mí me das ese helado y ya automáticamente soy feliz. Soy feliz. Para todo el día. Es como darle un jonk a un porro. Igual. Que no, que no, coño, que no, bebé. No, ya, ya, ya. ¿Qué? Nada, ¿no? Pues eso. ¿Qué no está ahí? Esa tiene una conversación así ya. Buena pregunta. No puedo entrar, ni salir, ni... ...puedo hacer vinagre. Pues hazlo que quieras, ¿en verdad? No. Si no tienen las tarjetas es... Obviamente no. Os digo que no se decidieseis que hacer. Podemos llevar bien. O no, también podemos llevarnos a matar. Esa es lo más jodido. Antes, pues bueno, me uno al combate rápido. Ahora te has tomado por culo. Y estos bichos no mueren o algo, tío. No, Dios. No, esos son inmortales. O sea, literalmente por... No, no, elijan a qué jugar. Elijan la gente que sepa de Roblox. ¿Queréis ir a un mapa de Roblox? ¿Queréis ir a Roblox? No sé. ¡Campero! Ah, sí. Que... Yo como dije, tío. Es que... O sea, solamente se han quedado latinos. Y entonces hasta las... 9... 8... O 7... Va a estar apagadillo todo por ahí, ¿sabes? Mmm, también. Sí, yo me venía a Roblox justamente porque he dicho, es que no voy a hacer nada. Vamos a echarlo de luna. Como veáis. A ver, es como lo veas tú. Es un juego de miedo que aunque no vaya a darte miedo, pues sigue siendo un juego de miedo. Pues yo en lo personal ya sabéis lo que opino. Yo excepto... Porque supongo que sé qué juego dices. Y lo dice así básicamente porque... Es de Screamer. Pero va a ir delante nuevamente. Me... Me hice todos los Screamers de memoria, por lo cual no voy a dejar que te los comas. Sí, a ver. A ver. Creo que no entendemos el concepto de ese tipo de juegos. Y es un... Justamente la gracia son los Screamers. Ya, pero... Eso es como... Jugar... Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Escúchame. Ese es como jugarse al... ¿Cómo se llama el juego este? El de los animatotrónicos. Es Final Fantasy. No, pero a ver... Ese... Y le quitas el Screamer, que es realmente lo único que tiene. Yo lo que quiero probar... A ver, yo lo único que tiene. También tiene como tipo... Tienes que buscar cosas y mierda. Yo lo que quiero probar con vosotros es el Mimic. De Mimic. ¿El Mimic? Eeeeh... Ese cual es. No sé. Un juego que no para de salirme todo el rato. Ah, sí. Ese creo que lo he jugado yo alguna vez. Y dicen que es muy bueno y que es muy no se que. No tenia mentira, me voy a poner el negocio. A mi me estresa. Joder. Joder. O sea... Es más... Es más rápido del oeste, ¿sabes? Literal. Me cago en... Hostia. Yo me estoy perdiendo por aquí por las destas y estoy abriendo puertas. Hola, Pepe. Estoy abriendo todas las puertas que me voy encontrando. No tenia mentira. Mira. A ver. Moda Noche está aquí. Solo puedes obtener monedas después de derrotar al jefe del capítulo 2 de Felos. El Mimic tiene chat de bot. D. Eh... No sé qué, pero no hizo el servidor. Ah. Vale. Ya. Ya sé cuál es. ¿No quieres? Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Yo no. Bueno, no para de salirme y digo... Eh. Pero claro, si es muy de tal... No, claro. O sea... Eh... Es del rollo. Es del rollo. Es del rollo. Ah, entonces no. Pues... Estoy intentando pasar el nuevo capítulo de Nightmare para tener todos los emblemas nuevamente. Acaban de contestar por aquí. Y... Oli. ¿Me pica la pata? Pues no sé. Le era calapada. Gracias. Bueno, yo voy a buscar... Voy a buscar juegos. Bueno, no hay otro. Hay uno de ser un gato. Sí. Señores. ¿Quieren ser... Eh... Chicas Fatshank? Chicos Fatshank. ¿Quieren ir a un desfile de moda? Eh... El... El Mimic es el... El rollado del juego que nos pasamos. Por lo que acaba de decir este león. Ah. Entonces, nada. Para ti, no... Ay. No. Coño, qué susto me ha pegado el de la música clásica. Tu puta madre. Eh... Vamos a lo del asesino. Oye, está muy bien. No, no, no. Eh... Me ha salido. Te ha matado... Te ha matado el bicho. Mmm... Claro, porque te revienta los tímpanos. O sea, la... La cosa de ese bicho... ¿Vale? Eh... Es que... Te peta los tímpanos. A ver... Mete-los aquí. No, su... Mete-los en el este. En mi este. En mi este. En... ¿En tu qué? En su este. En el... Sí. Eh... Que estoy gordo. Ahora está gordo. Solo meteros. Ok. Eh... En modo fácil. Incluso una aleta fuerte como yo necesito. Necesito. ¿Qué? Escapa del malvado. WTF. Me meto, venga va. Un momento. Te maté por última vez, por cierto. Lo sé. Eh... Hola. Qué coño. Eh... Bien fácil, ¿no? Sí, bien fácil, vale. Incluso una aleta fuerte como yo necesito tomar unas siestas. Fuertísimo estás, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, 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 eh. Eh... Muchísimas dudas, ¿por qué duerme con los ojos abiertos? Hay que hacer parkour. A ver... ¡Qué guay! Hay parkour. Eh... Lo siento, Luna. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Ok. No, tú tranquila. Si yo me paso pipa muriéndome... Vale. Ya está.